¿Crees que me ha dado piso? Estamos con Miriam Lanzoni viendo el Cirque du Soleil ¿Qué te pareció lo que viste hasta ahora? Increíble, lo que se ve hasta ahora no se puede creer, la destreza, lo que me llamó la atención es que se viste a todas las mujeres increíble la destreza de las chicas La verdad que sí, bueno, contanos hacernos un resumen un poco de tu temporada en Villa Carlos Paz ¿Cómo la pasaste? Maravillosa, la verdad que agradecida con la gente de Corva, de todo el país porque en Carlos Paz vacaciona gente de todos lados y fuimos una de las obras más premiadas así que más que feliz, muy contenta Y aparte estaba no solamente en Carlos Paz la obra, sino que en Mar del Plata, entre las dos fuimos la obra más premiada de todo el país así que muy agradecida Bueno, contanos, también fuiste un poco noticia con lo que pasó en Carlos Paz con la policía ¿En qué quedó? Por suerte estás acá. Pues es que estoy acá, bueno fue un mal trago y ahora seguirá el disuso legal, pero bueno fue un hecho desafortunado que me tocó vivir no más que eso, pero con dos personas que no tienen nada que ver con el resto de la policía ¿Y volverías a Córdoba? Sí, volvemos ahora a Carlos Paz para semanas antes y después tenemos que ir a Córdoba, amo Córdoba, sí, seguro Bueno, muchísimas gracias Mira, mi felicitación Gracias 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 Gracias